En otras cosas, cifras, el Inegi dio a conocer que el año pasado, en el 2016, hubo 23.953 homicidios en todo el país. Esto representa un aumento del 15.4% respecto a los homicidios reportados en el 2015, que fueron 20.762. Esto quiere decir que en 2016 en México se registraron 20 homicidios por cada 100.000 habitantes.